Bienvenidos a Bienvenidos a nuestro cuarto programa Danza Árabe con Liliana Vera. Aquí aprenderás pasos para disociar cadera del tronco y aprender belly dance de manera que tú desde tu casa puedas practicarlos y ejecutarlos de manera perfecta. Ok, vamos a empezar con el calentamiento. Sí, vamos a empezar con el calentamiento. Recuerden el calentamiento es importantísimo. Enviamos la pelvis hacia adelante como los hemos hecho en otros programas, chicas. Eso, de un lado hacia el otro. Muy bien. Yo lo hago de manera rápida, chicas, pero ustedes tienen que hacerlo varias veces para calentar el cuerpo, chicas. Ok, cierro. Lo mismo, codo. El codo mira hacia el techo y baja mirando hacia el piso. Techo, piso, como si pintara una pared. Debe llegar hasta la dirección de tu hombro. Considera siempre eso que es importante. Lo mismo del otro lado. Eso. Muy bien. Y ahora pues vamos a utilizar el twist que hicimos en el programa anterior también para calentar. Eso. Muy bien. Ahora bajamos. Recuerden todo lo que puedan. Bajar totalmente y luego hago lo mismo hacia atrás. Cuiden siempre los brazos. Yo tengo ahorita un inconveniente con el micrófono para que no se me vaya a caer. Así que bueno. Por eso no estiro como debería hacerlo. ¿Sí? Pero ustedes sí pueden hacerlo. Así que practiquenlo tal y cual. Bien. Vamos a empezar con los pasos. El primer paso que vamos a ver hoy es contracción de pelvis. Me han escuchado siempre decir contracción, contracción. Ya. Ese paso de contracción lo realizamos siempre. Así que está dentro de uno de los pasos de disociación. Así que hacerlo. Bien. Consiste en lo siguiente. Voy a semiflexionar las rodillas. Un poco abiertas. ¿Sí? Semiflexiono, chicas. Ok. Y ahora tengo la cola, lo que es normal. Todas las mujeres tenemos la colita un poco brotada atrás. ¿Cierto? Ahora lo que vamos a hacer es contraer con un golpe. ¿Sí ven? Y ahora vuelvo a golpear hacia atrás. Es decir, dejo salir la colita y vuelve a contraer. Se llama contracción de pelvis. ¿Ven? Se usa muchísimo, sobre todo cuando haces un ritmo fuerte, como el que están escuchando. ¿Sí? Que son derbakes, drum solos. Este es un golpe eficaz. Es muy bonito. Chequeen una cosa. No estilizada las piernas porque tiende a deformarse el paso. Debe ser tal y cual semiflexionada. Porque no es un paso marcado mal, ¿no? Es un paso que debe marcarse completamente bien si no se ve un poco distorsionado el paso. Es un golpe hacia adelante y luego hacia atrás. Hacia adelante y luego hacia atrás. Sutil, ¿sí ven? Es muy sutil el movimiento, ¿ven? Y localizado. Si yo lo hago de frente, sería... ¿Sí ven? Es un golpe. Si yo lo hago de manera fuerte, haciéndolo coreográficamente, sería... Miren. Para mejor ayuda para ustedes, imagínense que tienen una daga o un cuchillo, ¿sí? Y ustedes se están autoflagelando, se están lastimando. Y se van a apuñalar, ya. Ese es el efecto. ¿Ven? Ya. Para que se puedan ayudar de esa manera. Porque recuerden que no las tengo justamente frente a mí para poderles ir corrigiendo. Pero ustedes tienen esa manera práctica de aprender. Bien. Vamos a seguir con el segundo paso del programa de hoy. ¿Qué consiste, chicas? Consideren siempre la rotación. Rotación de cadera. Vamos a ponernos en esta postura. ¿Sí? Muy bien. Ahora, lo que voy a hacer es dirigir la cadera primero hacia adelante. ¿Sí ven? Semi flexionando la rodilla. Voy a dirigirla hacia adelante. Y luego, levantando la pierna, la voy a enviar hacia atrás. Uno. Uno. Dos. ¿Sí ven? Tres. Cuatro. Cinco. Algo adicional. Cuando ustedes hagan este tipo de pasos, si ven que también trabaja el abdomen. Trabajan piernas, obviamente, pero también el abdomen. Contraigan el abdomen cuando hagan estos pasos. Pues les ayuda a ustedes a reforzar el músculo del abdomen. ¿Sí? Ahora, tienen que controlar que el pecho no se mueva con el movimiento. Es decir, no esto. ¿Sí? Y sencillamente, cadera, va hacia adelante y luego hacia atrás. ¡Eso! Muy bien. A ver si lo hacemos del otro lado. Hacia adelante y luego hacia atrás. Muy bien. Recuerden practicarlo y practicarlo. No una vez, no dos veces, como lo hago yo ahorita, por factor tiempo. Ustedes tienen que practicarlo muchas veces. Tómense una hora en casa para practicar estos pasos. ¿Sí? Tenemos el último paso del programa de hoy, que es subir el pecho. ¿Sí? Consiste en subir el pecho y bajar el pecho. Golpea hacia arriba y golpea hacia abajo. ¿Cómo lo hacemos? Pues esto sería errado. ¿Sí ven? Levantar con cola. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Metemos la pelvis, contraemos abdomen y solo subimos el pecho con golpe. Sube, baja. Sube, baja. ¿Sí ven? Es esto. Si quieren, ponemos la manito acá arriba y nos ayudamos de esa manera. Como intentando golpear el pecho, ¿no? Perdón, la mano. Con el pecho. Ahí. Y luego baja. ¿Sí ven? El pecho. Si ustedes están haciendo esto, ¿sí? Estaría mal. Porque están moviendo dos, la parte del pecho y están moviendo la cola. No debe ser así. Controlen la parte de acá, metiendo la cola, contracción. Y solo mover el pecho. Sube y baja. Sube, baja. Sube, baja. ¿Sí ven? Hice esto. Si lo hago de frente. Eso. Es sutil. Y a veces se puede hacer muy rápido este paso. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Sí? Y se vuelve una fiesta al momento de hacer coreografía en cuanto a este paso. Así que, chicas, practíquenlo, por favor. De esa manera se van a ir ayudando. Bien. Vamos a finalizar este programita con la coreografía para utilizar los pasos que hemos aprendido. Y algunos más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!